Mi nombre es César Elías Servillo Terazo, soy líder de la experiencia denominada Lectura y Escritura de la Memoria, perteneciente a la institución educativa Luis Eduardo Moraucejo de la ciudad de Pasto. Soñé que la cultura sea parte de la creación literaria, porque a través de ella nosotros creamos imaginarios de ciudad. El método consiste en primero tener una vinculación de toda la comunidad educativa. En segunda instancia, entender unas nuevas formas de proceder ante la lectura y la escritura. En tercera instancia, vincular la memoria y los testimonios para arrancarle al viento las palabras que deben reescribirse. Y en cuarto, poder vincular las zonas corregimentales con las zonas urbanas para proponer una nueva literatura de ciudad. Primero, generar un fortalecimiento a los patrimonios que tenemos en la localidad. En segunda instancia, dar unas nuevas rutas para entender la lectura y la escritura desde la comunidad y la institución educativa. Y tercero, poder fortalecer los vínculos que tiene la sociedad y la cultura regional para propender también un conocimiento universal. Bueno, un cordial saludo a todos los docentes, a los niños y a los jóvenes del territorio colombiano, donde vive la heterogeneidad, la sana convivencia y la paz, donde la literatura nos ejerce un principio de vivificar y construir el imaginario.